Sabes, mis heridas no han sanado El tiempo nada se ha llevado Pero yo sigo pensando, buscando si algo en ti ha cambiado O no te di lo que mereces Me lo dijiste tantas veces, mi corazón no aguanta más Quisiera recuperar el tiempo que perdí Y no puedo aceptar que te quieres ir Si te veo y te extraño Yo no sé por qué nos hicimos tanto daño Si te veo y te extraño Yo no sé por qué nos tratamos con dos extraños Yo siento que hay otra salida Quédate y no te despidas Si es por mí te espero toda la vida Oh, sé que también tú lo harías Nos queda amor todavía Si te veo y te extraño Yo no sé por qué nos hicimos tanto daño Si te veo y te extraño Yo no sé por qué nos tratamos con dos extraños Quisiera recuperarte Quisiera recuperarte Yo no sé por qué nos tratamos con dos extraños Quisiera recuperarte Gracias por ver el video